Hola a quien le habla y saluda, Freddy Orchal Miranda. Al querer postularme a la Corte Nacional Nacional, me comprometo al servicio preventivo, brindar apoyo y cumpliendo los objetivos de la Corte Nacional, fiel a los principios y valores postulados por nuestro fundador en el respeto de la persona y las personas por quienes hemos asumido la tarea formadora libre, voluntaria y con responsabilidad y oportuna. Brindar lo mejor de mí para que sea nuestra institución segura y a salvo tanto en la permanencia y en la formación de niños, niños y jóvenes que se han transmitido los valores también y los principios declarados en la visión y misión de nuestros estatutos y reglamentos para todos y todas quienes participamos e integramos a la Asociación de Quienes Cabo de Chile en el respeto sin distinción de ninguna naturaleza y o condición personal. Mi postulación lo hago con plena convicción de poder contribuir en forma positiva de tal manera que declaro estar habilitado y cumplo con los requisitos necesarios para ello. Espero tengan una buena acogida o tengan una buena acogida a mi postulación y un gran saludo en la Fraternía Guías Cabo de esta zona norte de Chile, región de Tarbaca. Un gran saludo, gracias por la atención. Muchas gracias. Un gran saludo, gracias. Un gran saludo, gracias.